La abrupta despedida de Chelo García Cortés a mitad de Sábado de Luz. Llamaré a Isabel Pantoja como testigo. La periodista se ha levantado de su silla y ha abandonado el plato de Telecinco anunciando que demandará a Dulce. Chelo García Cortés se ha hartado de Dulce y ha acabado abandonando el plato de Sábado de Luz. La periodista se ha levantado de su puesto de trabajo y ha dejado el programa después de que la que fuera trabajadora de Isabel Pantoja haya vuelto a acusarla de declararse a la tonadillera. Por este motivo, Cortés ha anunciado nuevas acciones legales contra la niñera íntima amiga de Chabelita. El conflicto se remonta a hace casi tres años, cuando Dulce aseguró en Sábado de Luz que Chelo García Cortés intentó ligar con Isabel Pantoja. Tras un concierto, la niñera acusó a Chelo de subir al dormitorio de la tonadillera para decirle ¿Cómo me pones, Pantoja? Como era de esperar, el asunto se ha tratado de nuevo en el programa de Telecinco y lejos de mejorar, ha empeorado la situación. Dulce, lejos de retractarse, ha mantenido e insistido que en Cortés se declaró a la madre de Chabelita y Kiko Rivera. Cuando una cosa es verdad, decía ella de nuevo en el plató, algo que hacía estallar a la periodista. Esto es una trampa, pero Dulce se defendía y decía tener la verdad. Se lo diré delante de un juez. Le llamé hasta la atención cuando se lo dije. Tras esto, Chelo García Cartés se levantaba de su silla y abandonaba el plató. Por si esto fuera poco, la colaboradora de Sálvame anunciaba acciones legales contra Dulce, a la que ya demandó en su día. No solamente no te voy a retirar la demanda, sino que la voy a ampliar con lo que estás diciendo hoy. Es más, asegura que contará con Isabel Pantoja para ganar el juicio. Una palabra clave en el relato, llamaré a Isabel Pantoja como testigo. Esta es la noticia, coméntala, suscríbete al canal y muchas gracias por estar ahí.